Saludos cordiales niños y niñas, que Dios continúe protegiendo su vida y la de su familia. Espero se encuentren muy bien, aplicando las normas de limpieza, higiene y seguridad para el cuidado de su salud. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de Ciencias Naturales para quinto grado, con la cual daremos seguimiento a una nueva lección de aprendizaje, esperando de que siempre tengan esa disposición, presten mucha atención y continúen con ese proceso de formación en casa. Esta lección básicamente es la lección 36, Ecosistemas en Equilibrio, con la cual juntos trataremos de conocer más sobre los agentes naturales que modifican el ambiente. Ánimo y mucha disposición. Recuerden que Dios está con ustedes. No teman, no desmayen. Recuerden de que Dios siempre les da fuerza, Dios siempre les respalda y siempre les ayudará en todas sus necesidades. Comenzamos. Recordarles siempre que esta sesión de aprendizaje corresponde al área curricular de Ciencias Naturales, al campo curricular de Ciencias Naturales, al bloque curricular de los seres vivos en su ambiente, al contenido curricular de la lección número 36, Ecosistemas en Equilibrio. Y en esta ocasión, con ayuda de ustedes, ¿verdad?, desarrollaremos lo que es el tema Agentes Naturales que Modifican el Ambiente. Tutor, quien les habla, Olman Ramón Melgar López, docente del segundo ciclo en el Centro de Educación Básica Lempira de la Comunidad del Naranjo, Municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de Intibuca. La expectativa del logro para esta sesión de aprendizaje es, relacionan estos cambios con agentes naturales y humanos. Para comenzar, Céjel nos invita a que echemos un vistazo a las siguientes imágenes y así juntos, exploremos los saberes previos que cada uno de ustedes posee. Entonces, les invito a que cada uno de ustedes, por favor, observen detenidamente las cinco imágenes que están presentadas en la diapositiva y así podamos darle respuesta seguidamente a las interrogantes. Comenzamos entonces con la imagen 1. ¿Qué puede usted observar a simple vista? ¿Qué es lo que trata de representar esta imagen? ¿Qué elementos podrá observar? ¿O a qué cree usted que se refiere? Entonces, observar detenidamente. La imagen número 2. ¿Qué será lo que hay allí? En esa imagen, ¿qué llama la atención? ¿Verdad? Los colores probablemente, ¿verdad? En la superficie del terreno, ¿qué hay? En la imagen número 3, ¿qué predomina? ¿Qué es lo que se puede observar? ¿Qué usted podría decir que representa esa imagen? Ahora pasamos a la imagen número 4. En la imagen número 4, entonces, ¿qué, a diferencia de las otras, qué es lo que podemos observar acá? ¿Qué trata de representar esta imagen según usted? Y, por último, en la imagen número 5, ¿qué es lo que podemos observar a simple vista? Algo, ¿verdad?, que seguramente no hay en nuestro país, pero que sí, ¿verdad?, está en los países vecinos de nuestra amada Centroamérica. Entonces, habiendo ya echado un vistazo en general a las imágenes, contestemos la siguiente interrogante. ¿Qué observa usted? ¿Verdad? Si es agua, si son árboles, si es fuego, si puede ser humo o si es deslizamiento, ¿verdad?, etc., etc. Siguiente interrogante. ¿Qué representa cada imagen? Si pudiésemos decir, al ver la primera imagen, ¿qué se le viene a su mente? ¿Qué podrá generar? Entonces, cada imagen representa un tema, un tópico. Entonces, para usted, ¿qué podrá representar cada una de las imágenes? ¿Será algún acontecimiento que ha estado en la actualidad o en años anteriores en nuestro país o en nuestro planeta? Y, por último, entonces, ¿de qué creen ustedes que tratará el tema en relación a las imágenes que hemos observado? Entonces, ¿a qué? ¿A qué hará alusión? Bueno, entonces, para comenzar, empezaremos recordando un poquito sobre lo que ya hemos aprendido en clases anteriores y que, de hecho, es muy importante para darle secuencia a los contenidos. Entonces, recordemos que estamos tratando sobre la lección número 36, equilibrio en los ecosistemas. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que el equilibrio se pueda dar en todo, no digamos en los ecosistemas. ¿Por qué? Porque si se rompe, entonces quiere decir que va a haber problemas. Problemas en nosotros, ¿verdad?, como seres vivos también, ¿verdad?, y de los ecosistemas que somos parte. Entonces, ¿qué nos dice sobre el, recordemos, en el equilibrio en los ecosistemas? El flujo de energía por los procesos de nutrición es muy importante en un ecosistema, porque los seres vivos se alimentan unos de otros y forman cadenas, redes y pirámides alimenticias. Como lo vemos en la imagen, ¿verdad?, hay una representación de una red trófica en la cual hay muchos organismos y en ellos hay interacciones. Vemos que hay flujos de energía. Esos flujos de energía los podemos representar a través de las flechitas. Entonces, ¿qué pasaría si en esos flujos de energía en las redes tróficas, ¿verdad?, en esas pirámides alimenticias hay una alteración? Por ejemplo, que no hayan plantas, que no hayan animales herbívoros o que no hayan animales carnívoros. ¿Qué sucedería? ¿Verdad? Entonces se rompe un equilibrio en el ecosistema. Entonces, ¿y qué puede suceder? Pues puede llevar a las especies a una extinción. Entonces, es muy importante que se pueda dar un constante equilibrio en los ecosistemas y que no haya una alteración de parte de uno u otro organismo. ¿Por qué? Porque eso haría que, ¿verdad?, nos extinguiésemos. Igual como nosotros, como seres humanos, ¿qué pasaría si nosotros dejamos de consumir los alimentos? El agua, por ejemplo, ¿verdad?, que eso dañaría nuestras funciones de nuestro organismo. Entonces, eso no ayudaría a nuestro estado de salud. Lo mismo pasa entonces en una red trófica, ¿verdad? Si uno de los organismos desaparece, entonces eso perjudica a la otra y así sucesivamente, porque va por eslabones. Entonces, que nosotros, ¿verdad?, recordemos que los procesos de nutrición son muy importantes en el ecosistema y que nosotros no debemos alterarlos, no debemos romperlos. Muchas veces, ¿qué sucede? Entonces, vemos de los animales carroñeros, por ejemplo, los zopilotes, que generalmente están allí, ¿verdad?, cerca donde hay un animal muerto. ¿Y qué sucede? Generalmente nosotros venimos y buscamos piedras, palos o a veces ondas y empezamos a qué? A matarlos. Y ellos son muy importantes porque ellos degradan, ¿verdad?, ese tipo de animales. Entonces, si nosotros eliminamos esta especie, entonces imagínense los olores, imagínense los daños que va a causar alrededor de nuestro ambiente. Entonces, por eso es muy importante que los seres vivos se alimenten unos de otros y formen cadenas, redes y pirámides alimenticias. Y que no debemos nosotros ser causantes para romper ese equilibrio. Seguidamente, ¿qué podemos nosotros observar en esta imagen? Como vemos en la imagen, hay una serie de porciones de tierra. ¿Y qué nos da a entender esto? Ah, que a lo largo del tiempo, nuestros ecosistemas van cambiando, ¿verdad? Recordemos que con el tiempo, ¿verdad?, van apareciendo, podemos decir, elementos que van, ¿verdad?, modificando lo que es el ecosistema. Un ejemplo es el clima. Vemos que hay temporadas muy cálidas, otras muy frías, otras muy lluviosas, según las estaciones del año. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, lo primero, podemos decir de izquierda a derecha. ¿Qué hay de diferencia? La primera porción de tierra con la última. Vemos que la primera, ¿verdad?, si usted concuerda conmigo, vemos que hay algo bastante desértico, como que fuese piedra, ¿verdad?, arena. Y con la última, vemos que ya hay aparición de bastante vegetación. Y la segunda, ah, vemos que ya va apareciendo, ¿qué?, hierbas, ¿verdad?, ya va apareciendo pasto, como que ya hay más presencia de nutrientes. Y en la tercera, vemos que va un poco gradual, ¿verdad?, va aumentando. Ya hay más presencia de especies de plantas. Y por último, vemos que ya básicamente es como decir un bosque, ¿verdad?, bastante frondoso. Entonces, ¿qué podemos decir? Que con el tiempo van cambiando los ecosistemas. Que generalmente, ¿verdad?, cada día hay un impacto sobre el ambiente. Que mismo puede ser positivo o que puede ser negativo. Si es positivo, vemos que el ecosistema va a ir aumentando, ¿verdad?, en cambios que van a favorecer a los organismos que allí habitan. Pero si es negativo, va a ser lo contrario. En vez de ayudar, ¿verdad?, va a modificar y crear muchos daños en los organismos de tal manera que puede suceder lo contrario. De ser algo con bastante vida, a ser algo con bastante, ¿verdad?, muerte. Entonces, que nosotros, ¿verdad?, podamos ayudar mejor a los ecosistemas a que puedan ser mejores, más bonitos, ¿verdad?, con más llenos de vida y no lo contrario. Entonces, recordemos eso siempre, ¿verdad?, que cualquier cambio que nosotros hagamos, cualquier actividad que nosotros hagamos, va a generar un impacto en los ecosistemas, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Entonces, en esta oportunidad, básicamente nosotros, ¿verdad?, trataremos de enfatizarnos en lo que son los agentes naturales que modifican el ambiente. Llámese agente, ¿verdad?, como aquel elemento que va a ayudar o va, más que todo, propiciar cambios, ¿verdad?, en un determinado ecosistema o de la vida en general. Entonces, van a ser naturales porque generalmente no son propiciados por el hombre, sino que simple y sencillamente suceden por así, por un orden natural. Entonces, pero sí entendamos también que hay agentes, ¿verdad?, artificiales que muchas veces son creados por el hombre. Pero aquí, entonces, entender que son, ¿verdad?, aquellos cambios, ¿verdad?, por orden de la naturaleza, ¿verdad?, que suceden, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, ¿verdad?, en las diferentes, ¿verdad?, más que todas estaciones del año también que se puedan dar. Entonces, veamos y ayúdeme a enumerar, ayúdeme a nombrar, ¿cuáles serán?, ¿cuál será la primera? La primera se llama, entonces, inundaciones. ¿Cómo se llama? Inundaciones. La segunda, deslizamiento. ¿Cuál es el nombre? Deslizamiento. Entonces, ya llevamos dos. ¿La tercera, cuál será? Ah, muy bien. Esta se llama unimientos de terreno. ¿Cómo se llama? La siguiente, la siguiente, entonces, se denomina incendios forestales. ¿Cuál será la siguiente? Ah, la siguiente se denomina erupciones volcánicas. Y por último, ¿cuál será? Ah, el fenómeno del niño. Entonces, estos son los principales agentes naturales que modifican el ambiente. Enumeremoslos. Inundaciones, deslizamientos, hundimientos de terreno, incendios forestales, erupciones volcánicas y, por último, fenómeno del niño. Entonces, empezaremos nosotros a ver de una manera breve la descripción de cada uno de estos agentes, a ver de qué se trata cada uno de ellos. Ayúdenme, entonces, a comenzar con el primero. Inundaciones. Lo veíamos en la imagen que teníamos de exploración de saberes previos, ¿verdad? Que aquí hay una porción de tierra y en ello también hay diferentes seres. Como en ello, ¿verdad? Podemos observar que el que predomina bastante son árboles, ¿verdad? Entonces, pero también en ellos hay unas lanchas y hay unas personas que van en las lanchas. Pero, ¿será común ver eso? ¿Será común ver que el agua predomine bastante donde hay un bosque, por ejemplo? ¿Será común? ¿Verdad que no? Entonces, inundaciones, ¿a qué se refiere? Básicamente va a ser a aquellas cantidades de agua, ¿verdad? Que van a aparecer sobre la superficie de la tierra sin que sea un río, un arroyo, una laguna, un lago, un mar. Entonces, veamos qué nos puede decir en sí lo que es las inundaciones. Ah, que pueden ser locales, ¿verdad? Es decir, en nuestra área, en nuestro alrededor. Por ejemplo, en una ciudad, si hay un río, ¿verdad? Entonces, si hay un desborde de un río, esto puede generar una inundación. Entonces, para lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con nuestras viviendas cerca de los ríos, entonces el agua puede llegar a nuestro hogar y esto puede, ¿verdad? Dañar nuestros enseres y también nuestra vida, seguramente. La siguiente, ah, de afectación extensa. Esto quiere decir que, como tantas veces, ¿verdad? Daña áreas, ¿verdad? Bastante grandes, hectáreas de terreno, ¿verdad? Como lo son, ¿verdad? En áreas cerca de la costa donde hay cultivos, donde hay plantaciones, ¿verdad? De diferentes cultivos que se inunda de agua. Y lo otro, que puede ser por diversas causas. Veamos cuáles causas pueden ser. Una de ellas es por la lluvia. El exceso de lluvia puede generar una inundación, ¿verdad? Y esto es bastante común. También puede ser que el exceso de lluvia genere que los ríos se desborden. Entonces, si un río se desborda, ¿entonces qué va a generar? Exceso de agua en lo que es una ciudad, por ejemplo, en un pueblo, ¿verdad? En un determinado terreno. Lo otro es por ruptura. Ruptura de diques, de represas, ¿verdad? Que muchas veces puede suceder y esto hace que las áreas que son un poco más bajas, porque generalmente las represas, los diques, están en zonas altas. Entonces, al llegar a una zona baja, entonces va a generar que el agua se acumule, por lo tanto, se inunde. Y lo otro también puede ser generado por un tsunami, que esta es una palabra en japonés que significa grandes olas, que muchas veces sucede, ¿verdad? Cerca de donde están las áreas costeras, ¿verdad? De las playas. Ahora seguimos entonces con los deslizamientos. ¿Y a qué se deben los deslizamientos? Veamos entonces el concepto. Tienen varias razones por las que suceden. Entre ellas es el tipo de rocas y suelos. A veces son suelos bastante alinosos, donde no hay presencia de vegetación. Por lo tanto, entonces, como no hay que pueda retener el suelo, entonces tienden a deslizarse. La topografía del terreno puede ser el tipo de terreno, si es irregular, ¿verdad? Si es con bastante pendiente, entonces va a tender más a tener deslizamientos. También puede ser por la cantidad de lluvia en el sitio. Recordemos que la lluvia es causante, ¿verdad? De bastantes derrumbes, ¿verdad? De bastantes deslizamientos de porciones de tierra. Y como lo vemos en la imagen, abajo había un poblado. Entonces, va a ser más delicado cuando cerca de las montañas o de terrenos irregulares haya caceríos. ¿Por qué? Porque eso puede generar que pueda dañar los caceríos, pueda taparlos, ¿verdad? Pueda dejarlos aterrados. Entonces, eso puede dañar mucho por lo que es la lluvia. Y vemos que en nuestro país han ocurrido bastantes eventos así, donde series de hogares, ¿verdad? Han sido dañados por este deslizamiento de terreno. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Otro también puede ser por los temblores constantes o los mismos imprevistos, ¿verdad? Entonces, los temblores están ocurriendo por los movimientos de las placas tectónicas, ¿verdad? Y eso genera entonces deslizamiento de porciones de tierra. Y otra razón puede ser, o la más importante a veces, por la actividad humana. Pero como aquí estamos hablando de agentes naturales, entonces no hablaremos tanto, ¿verdad? En sí, de la actividad humana. Entonces, recordemos que básicamente va a ser por la topografía, por las rocas, por el suelo, por la lluvia, ¿verdad? O por los temblores que van a ocurrir deslizamientos. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Siguiente. Algo que puede ocurrir también son los hundimientos de terreno. Bueno, en la actualidad hemos visto que se han, más que todo, revelado bastantes noticias en las cuales en las ciudades han ocurrido, ¿verdad?, hundimientos de terreno. A veces de áreas pavimentadas. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Generalmente ha sido porque la inestabilidad del suelo. O muchas veces en áreas, como lo vemos en la primera imagen, a veces es por la actividad minera, ¿verdad? Esto, en años anteriores, ¿verdad?, donde se han sacado diversos metales preciosos, ha ocurrido que se han dejado de operar. Por lo tanto, ¿verdad?, han quedado las minas. Y esto, entonces, ha permitido que en diferentes porciones de terreno, ¿verdad?, entonces, por la misma inestabilidad del suelo o por la cavidad que hay abajo de la superficie, entonces, pueda hundirse en lo que es el terreno. Muchas veces también es por la acumulación de agua. Exceso de humedad hace también, ¿verdad?, que pueda haber hundimiento de terreno. Y en las grandes ciudades, recordemos que generalmente es por los alcantarillados, ¿verdad?, los derrames de los líquidos de los alcantarillados, entonces, hace que se humedezca y, por lo tanto, se hunda lo que es el terreno. Lo vemos en nuestras carreteras también, ¿verdad?, que ocurre bastante, con aquellos grandes agujeros, ¿verdad?, que están allí. Entonces, muchas veces es por la filtración de agua que está ocurriendo allí. Entonces, y en nuestras ciudades ha sido bastante por los alcantarillados, ¿verdad?, que han tenido fugas y eso ha permitido que nuestras calles se dañen. Y la siguiente, ¿qué podrá ser?, pues, los incendios forestales. Entonces, es otro agente natural que hoy en día se considera que son bastante generados por el hombre, pero muchas veces no es así. Entonces, se dice que por lo menos en Honduras, para este año 2020, registró por lo menos 720 quemas que dañaron más de 39,400 hectáreas de bosque en el primer cuatrimestre de este año. Entonces, generalmente esto ha ocurrido en épocas de verano. Entonces, imagínense, las causas que pueden generarlo muchas veces es por la misma acción del hombre, ¿verdad?, por la acción de la agricultura, la rosa, pero muchas veces es por aquellos recipientes que nosotros tiramos y que están en nuestros bosques y que reflejan rayos de sol. Y eso mismo ha generado entonces los mismos incendios. Pueden ser por las fogatas que tantas veces hacemos, ¿verdad?, en nuestros bosques, por la quema de basura o también muchas veces, como ha sucedido, es por las colillas de cigarro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que son los incendios forestales porque en épocas de verano, ¿verdad?, que hay ausencia de lluvia, entonces ha consumido muchas áreas de nuestros bosques, ¿verdad?, de nuestros bosques de nuestro país, Honduras, ¿verdad?, y que lamentablemente cada año se siguen consumiendo y consumiendo. Y aunque la ley ambiental, ¿verdad?, es bien estricta en ese sentido, pero cuesta identificar qué personas son las que generan esto. Entonces, pero recordemos que naturalmente se puede dar a través de los mismos rayos del sol, ¿verdad?, por la misma temperatura que aumenta año con año. Lo otro es, otro agente natural que modifica el ambiente son las erupciones volcánicas. Como lo vemos en la imagen, ¿verdad?, es a través de los volcanes. Honduras se dice que no tiene, ¿verdad?, registros de lo que es en sí lo que son volcanes, porque generalmente estos están más en la zona del Pacífico. Y como nosotros, más que todo, ¿verdad?, las porciones de tierra están en la zona del Atlántico, entonces, por lo tanto, no hay mucha presencia, ¿verdad?, de lo que son los volcanes, como lo es en El Salvador, por ejemplo, ¿verdad?, que sí lo hay. Entonces, aquí en la imagen lo que vemos es un volcán. En la imagen de la izquierda, que hay con bastante ya actividad volcánica, vemos que hay presencia ya de ceniza, ¿verdad? Entonces, ya significa, ¿verdad?, que el volcán está entrando ya, ¿verdad?, en lo que es movimiento, ¿verdad?, de erupción generalmente. Vemos en la siguiente imagen que es un esquema en el cual está el proceso de cómo va a hacer lo que es la erupción de un volcán, ¿verdad?, que es ya más allá de lo que es la ceniza. Entonces, ya aquí va a ser, más que todo, erupción en sí, con lava, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo empieza? Empieza de la base, con una cámara magmática, ¿verdad? Entonces, allí recordemos que esto es bastante, con una temperatura bastante, bastante caliente, y que esto va a ir por las fisuras, que muchas veces, ¿verdad?, tienen los volcanes, esto va a llegar al cráter, y ahí entonces va a haber una columna eructiva. Entonces, si esto va a desencadenar, ¿verdad?, que haya bastante presencia de ceniza, bastante presencia de lava, que muchas veces genera lo que son ríos de lava, y que son bastante, bastante peligrosos, porque, ¿verdad?, ellos arrasan con todo lo que hay, bosque, ¿verdad?, plantas, animales, etcétera. Entonces, esto es uno de los agentes naturales que sí modifica lo que es el entorno, ¿verdad?, donde están los volcanes. Y por último, el último agente natural que modifica el ambiente es el fenómeno del niño. Lo vemos año con año, y que puede ocurrir dependiendo de la estación del año. Entonces, ¿qué se dice con el fenómeno del niño? Bueno, se dice que básicamente es un patrón climático, ¿verdad?, recurrente, que básicamente incide en lo que es el cambio de temperatura del agua, puede ser en las precipitaciones, y que puede ser a veces muy fuerte o que puede ser débil. Se dice que, según historias que muchos pescadores peruanos, dicen que en la época de Navidad, identificaban que sucedían corrientes cálidas, corrientes cálidas de agua, ¿verdad? Entonces, ellos denominaron a eso niño. Entonces, pero de ahí con los años, se fue identificando de que no solo era en Perú, sino que básicamente en toda la zona del Pacífico. Entonces, aproximadamente en el año de 1960, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, ya se dieron la tarea de identificar que esto sucedía a nivel, ¿verdad?, de toda la zona del Pacífico. Entonces, muchos ya le denominaron, entonces, ya fenómeno del niño. Entonces, ¿pero a qué se debe? Bueno, se dice que, como vemos en la primera imagen de la izquierda, que básicamente siempre, ¿verdad?, hay lo que son corrientes de agua, de aire también, de este a oeste, ¿verdad? Entonces, sobre todo en el Ecuador, y esas corrientes de aire, ¿verdad?, van generando un ciclo o un sistema, y a este sistema se le denomina sistema de circulación tropical del aire, conocido también como celda, perdón, de Walker. Entonces, esto ayuda para que pueda haber, ¿verdad?, un clima tropical, un clima seco también, ¿verdad?, en lo que es la parte sur de Suramérica, y también en Australia. Entonces, esto, ¿verdad?, está constante. En la siguiente imagen de la derecha, en la parte superior, vemos también que hay aparición, ¿verdad?, de nivel del mar alto y nivel del mar bajo. Entonces, ¿esto qué se debe a los vientos alicios? Se dice que, por lo menos por donde dice nivel del mar bajo, ¿verdad?, por Suramérica, ¿verdad?, emergen surgencias. Y surgencias se dice que son, más que todo, corrientes de agua bastante helada y que ayuda para fertilizar lo que son los ecosistemas tropicales. Entonces, al emergir esto de este a oeste, entonces, está fertilizando lo que son muchos ecosistemas y esto ayuda para que haya un clima tropical. Pero, ¿qué sucede? Cuando es el fenómeno del niño, como lo vemos en la imagen de la derecha, en la parte inferior, va a haber ya las urgencias como que ya no van a estar, ¿verdad?, el fenómeno del niño va a permitir que el agua caliente se propague por la parte del Pacífico. Y esto va a generar, en muchos lados, que aumente la temperatura, si es en verano, ¿verdad?, o muchas veces que haya bastante precipitación. Entonces, muchas veces esto va a ayudar, pero como muchas veces esto va a perjudicar. Entonces, el fenómeno del niño, ¿verdad?, prácticamente está oscilando entre 3 y 7 años, ¿verdad?, y está siempre constante. Entonces, por lo tanto, muchas personas que se dedican a la agricultura están bastante pendientes de lo que es el fenómeno del niño, porque, si bien es cierto, tiene efectos positivos, tiene también efectos negativos. Veamos, entonces, de qué tratan los efectos positivos. Los efectos positivos, uno de ellos podría ser que ayuda a que haya más aparición de especies, sobre todo de peces. ¿Qué más? Ah, que en este caso también se regeneren los bosques en la costa norte, ¿verdad? Esto por las precipitaciones, ¿verdad? Pero, ¿por qué más? También puede, otro efecto positivo puede generar que aparecen más que todo praderas verdes. Esto va a ayudar a la ganadería, ¿verdad?, para que haya más alimentación, más producción generalmente de leche, de carne, y también para que se recarguen, ¿qué?, en los acuíferos o aguas subterráneas. Entonces, esto ayuda mucho, ¿verdad? El fenómeno del niño ayuda de esa forma positiva. Pero, ¿de qué forma negativa puede ser? Una de ellas podría ser que acelera el retroceso de los glaciares o niveles en las montañas, sobre todo cuando hay aumento en la temperatura. Entonces, esto no va a ayudar en sí, ¿verdad?, a que los glaciares, ¿verdad?, o a que se descongelen más bien los glaciares y haya más presencia de agua. Entonces, eso es un efecto negativo. ¿Qué otro puede ser? Otro puede ser que se pierden cultivos agrícolas por inundaciones. Como hay mucha presencia de agua, de lluvia, entonces, esto va a generar que los cultivos se pierdan. Otro puede ser que se destruyan las carreteras, ¿verdad? Del exceso de agua, entonces, también dañan lo que son las carreteras, sobre todo pavimentadas, ¿verdad?, y el tránsito de los vehículos. Y, por último, también, como si es aumento de calor dependiendo de la estación del año, entonces, muchas veces va a favorecer las enfermedades como el dengue, como la malaria también. Entonces, esos son parte de los efectos negativos del fenómeno del niño. Para concluir, entonces, los agentes naturales que modifican el ambiente son generados principalmente, ¿por qué?, por el clima. Y entre ellos están las inundaciones, los deslizamientos, los hundimientos de terreno, los incendios forestales, las erupciones volcánicas y, por último, el fenómeno del niño. Entonces, y esto, ¿verdad?, va a modificar mucho, mucho lo que son los ecosistemas. Para que usted pueda afianzar en casa, entonces, queja le invita para que pueda observar lo que es las siguientes imágenes de la izquierda y a la derecha de cada imagen puede escribir a qué se refiere cada imagen, ¿verdad?, de las que ya hemos tratado de los agentes naturales que modifican el ambiente. Y también le proponemos para que usted pueda ser un poquito más reflexivo y pueda escribir un párrafo en el cual usted reflexione sobre lo que usted aprendió sobre el tema agentes naturales que modifican el ambiente. Que usted, entonces, pueda tomarse ese tiempo para afianzar su conocimiento. Por último, entonces, queja siempre, ¿verdad?, le recuerda para que usted pueda seguir estudiando en casa, para que siga practicando las normas de bioseguridad para la prevención del COVID-19. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!